¡Último! ¡Este es el show! Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de este show para pantalla del 13, en su nueva temporada. No puedo mirar a Gabi, chicos. No, 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 basta, no. Ay, 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 ay. No lo puedo mirar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Último programa, estamos en vivo, no está grabado. Explico esto porque vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos vivido en estos años. Y generalmente cuando esos programas se hacen, están grabados. Estamos en vivo y estamos muy sensibles todos. No sé si estoy capacitado emocionalmente para hacer este programa, ¿eh? Quedo que quede bien en claro, ¿eh? No sé si lo voy a terminar, a lo mejor me voy antes, no lo sé. No sé por dónde empezar, no, la verdad que no hemos preparado nada, yo no he preparado nada desde el discurso, nada. Ustedes saben la situación que está viviendo la productora y estamos muy contentos de estar acá, ¿eh? El cabrón de la expresión, lo hacemos, vamos, eh, pero nos gusta tanto hacer este programa y somos tan felices haciéndolo que nos duele la despedida. Nos duele y mucho. Todos dicen que vamos a volver, hay esperanza, está muy lindo, pero hoy nos estamos despidiendo. Y es difícil, es difícil estar poniendo la cara, repito, ¿eh? Porque en la historia de la televisión los programas empiezan y terminan y la tele es así, empiezan, terminan, empiezan, terminan, empiezan, terminan, lo sabemos. Pero para muchos de los que estamos acá, este no es un programa más, realmente no es un programa más. Yo hace 23 años que trabajo en este programa, todos los que estamos acá tenemos una vasta experiencia, los técnicos también, y en este programa se vive algo especial. No sé qué es, ¿eh? No sé si es magia, si es amor de todos los que trabajamos hacia el medio, no lo sé, realmente no lo sé. Pero no es un programa para nosotros, o sea, a lo mejor para ustedes es un programa más, a lo mejor ustedes dicen, eh, déjame joder, ya vi un montón. Estamos hablando de nosotros, realmente no es un programa más. Y que termine, nos duele, nos pone muy contentos también, porque hemos vivido un montón de cosas hermosas que vamos a ir recordando algunas. Obviamente nueve años de programa no podemos recordar una hora y media. Pero, repito, no es fácil hacer el programa por todo el clima que se está viviendo, por la emoción que tenemos en este estudio, un estudio donde fue protagonista y testigo de peleas, de emociones, de polémicas, de llanto, de risas, de carcajadas, de llanto, de risa, que es muy difícil llorar de risa en un programa de televisión en vivo. Nosotros en este programa hemos logrado emocionarnos, hemos logrado hacer un montón de cosas. Y, lamentablemente, estamos muy conmovidos por esto. Pero bueno, es así, es parte de la vida, ¿eh? No nos queremos ser la víctima, ni mucho menos, ¿eh? Es lo que nos está pasando y lo que estamos viendo. Y, repito, si vivimos de esto, nos va a volver a pasar en otro programa que hagamos. Y le pasó a un montón de conductores a lo largo de la historia de la televisión, y un montón de actores, y es así. Pero nosotros sentimos esto. Repito, estamos en vivo, ¿eh? Dentro de una hora veinticinco, este es el show, va a ser parte de la historia de la televisión. Pero vamos a disfrutar un poco este programa. Vamos a hablar con Paula, que está en Carlos Paz, con su familia. Vamos enseguida a hacer un Skype con ella, que, lamentablemente, no puede estar en el programa. Obviamente, le mandamos un beso enorme. Bueno, ya vamos a hablar con ella en vivo. Y nos va a contar cómo está, y cómo está Baltasar, cómo está Olivia, cómo está Pedro, cómo está todo. Y cómo está viviendo ella. Que miren qué atípica, que es la despedida del programa. Que hasta un conductor, una de las conductoras, que es Paula Chávez, está en otro lado. Imagínense también qué difícil que es para nosotros. Porque falta una parte importante del programa. Falta alguien que es un pilar de este programa. Y la tenemos a 800 kilómetros. Y para ella también debe ser difícil estar viendo el programa de este momento. Encima, sumado a que fue mamá hace poquito. Y que ella, su historia, por lo menos de familia, tiene mucho que ver con este programa y con la productora. Mucho no. Todo que ver. Porque se conocieron con Pedro en el emblemático edificio de Olleros. Porque en ese mismo estudio se besaron por primera vez. En ese mismo estudio se casaron en joda con Marcelo y después se casaron en serio. En ese estudio estuvo corriendo Olivia. En ese estudio también estuvo Balta. Realmente es muy importante ideas del sur para Paula y para Pedro y para toda la familia. Por eso sigamos a estar hablando con ella, que está en Carlos Paz. Pero bueno, vamos a reír muchas cosas.